Bueno, no, estamos profundamente preocupados con la situación de inseguridad que vuelve a quejar nuestra ciudad. Le hacemos un llamado a la ciudadanía, a los dirigentes políticos, a la misma administración municipal, para que entre todos le busquemos solución a estos problemas, que no nos dejemos tampoco de manera psicológica amedrentar y aumentar más el caos en la ciudad. Yo creo que en esto tenemos que trabajar con mucha contundencia, pero también con prudencia. Por eso yo inclusive creo que la administración municipal viene tomando carta en el asunto, viene reaccionando bien y necesitamos mucho, mucho apoyo del gobierno nacional, como efectivamente también vemos que lo viene brindando últimamente. Porque este no es un problema solamente de la ciudad de Medellín. Las grandes ciudades del país están viviendo momentos muy difíciles en su seguridad y por eso yo creo que es el ministro de la Defensa quien debe tomar carta en el asunto, a personarse de estos problemas y no solamente estar allí limitándonos a cuestionar las administraciones locales que efectivamente tienen una responsabilidad, pero en el caso de Medellín creo que se viene cumpliendo a cabalidad. ¿Usted no cree usted que es falta de autoridad en Medellín? No, el señor alcalde viene haciendo bien las cosas. Me parece que a veces se equivocan algunas medidas como el tema del parrillero, de prohibir el parrillero en las motos. Cuando este es un vehículo para que las clases menos favorecidas tengan su medio de transporte y se lo estamos restringiendo a una sola persona cuando el vehículo es diseñado para dos. No puede uno pensar que todo el que sea parrillero sea un sicario o es un delincuente. Hay que buscarle soluciones más profundas, más de raíz a este problema y no solamente quedarnos allí en los facilismos de prohibir el parrillero. Pero creo que la administración municipal en cabeza del señor alcalde vienen preocupados, trabajando duro en este tema y ahora con el acompañamiento del gobierno nacional pues aspiramos que las soluciones se vean muy pronto.